Paulina López tiene la opción 8, es bailarina, junto con Pablo Vargas y Raúl Martínez interpretan Fiesta Caliente de Yuri. Baila sabroso, baila a mi ritmo, esto está de no parar. Ven a la fiesta, es una fiesta para gozar, baila a mi ritmo, y no se dirigen que mover. Ven a la fiesta, es una fiesta para gozar, baila a mi ritmo, y no te dejes de mover. Baila alegamente, baila sabroso, baila a mi ritmo, y no pares de gozar. Baila alegamente, baila sabroso, baila a mi ritmo, esto está de no parar. Traigo conmigo, son del Caribe, de la Tierra del Sol, moviendo la cintura y ahora vamos a bailar. Baila a la fiesta, es una fiesta para gozar, baila a mi ritmo, y no se dirigen que mover. Baila a la fiesta, es una fiesta para bailar, baila a mi ritmo, y no se dirigen que mover. Un baile caliente que te pone a sonrar, un baile, un baile caliente que te pone a bailar, un baile. Un baile caliente que te pone a sonreír, un baile, un baile caliente que te pone a disfrutar, un baile. ¡Exención! ¡Ya! Paulina López. Si yo quiero votar por ella, ¿qué número marco? 700-03-07 en Santiago y 700-03-07 en regiones.